Que viva la gira, que no puedo más, botellas arriba, vamos a celebrar Que salte conmigo y que quiera tomar, la noche se presta pa' portarse mal Que viva la gira, que vivo de gira, que el mundo de gira, las manos arriba, ok, ok Que viva la gira, que no puedo más, botellas arriba, vamos a celebrar Que salte conmigo y que quiera tomar, la noche se presta pa' portarse mal Que viva la gira, que vivo de gira, que el mundo de gira, las manos arriba, ok, ok Ahora vivimos de gira, mira como se luce tu mujer cuando me mira Me estoy mirando mucho y si la pico se me olvida, la tengo como quiero porque estoy bien atrevida Empezando la semana y esperando que se termine pa' que pinte la salida Con los pibes, otros fines, nos volamos a la cabeza, vacilando la canción que se empece En ver a la mesa que vacilemos, siento el dolor, yeah Cien, madafaka, cien, cien, madafaka, yo me trato lo de cien y no me importa lo que pasa Ahora cien, madafaka, cien, cien, madafaka, yo me pego una de gira, el otro día vuelvo a casa Me pregunta cómo lo hago, yo no sé, ya perdí toda la actitud, me la pacoñé Que ahora ponga mis temas que quiero ver, cómo lo mueve la cocha me ve enlaquecer Que viva la gira que no puedo más, botellas arriba, vamos a celebrar Que salte conmigo y que quieras tomar, la noche se presta pa' portarse mal Que viva la gira, que vivo de gira, todo el mundo de gira, las manos arriba, ok, ok Todo el mundo de gira, de gira, de gira, tanta gira que se marea Nene y la nena moviendo cabezas, tengo opciones múltiples de lleno en la ladera Mira cómo mira cómo me da los fake, mira cómo prende la consagra y da fake Todo es verdadero, no fake, sí, todo es verdadero, no fake Lo siento, te entiendo, no puedes hacerlo como los ojos Pisa que somos unos mangos por la marca que invento La gira es divertida y alejada de la de mía, te asortivo y no se anima al intento Si te falta energía pa' la gira, llama a alguna niña mía que te lleve el sustento Que viva la gira que no puedo más, botellas arriba, vamos a celebrar Que salte conmigo y que quiera tomar, la noche se presta pa' portarse mal Que viva la gira, que vivo de gira, todo el mundo de gira, las manos arriba Que viva la gira, que no puedo más, botellas arriba, vamos a celebrar Que salte conmigo y que quiera tomar, la noche se presta pa' portarse mal Que viva la gira, que vivo de gira, todo el mundo de gira, las manos arriba, ok, ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!